Sin ningún voto en contra, el equipo de gobierno ha encontrado el consenso para sacar adelante el presupuesto de 2020, por segunda vez este año, tras el reajuste necesario al que obliga la situación de pandemia por COVID en la ciudad. La del COVID-19. Cuando se presentó y sacudió nuestras vidas y, por desgracia, nos arrebató muchas de ellas, dejándonos un gran pesar. Y a las que quiero recorrer desde el más profundo de los respetos. Pleno extraordinario hoy con retraso y con los sentimientos a flor de piel. Unos presupuestos municipales que se presentan como complemento al pacto alcanzado por la recuperación social de la ciudad. Como ayuntamiento asumimos una serie de gastos extraordinarios que no estaban previstos ni en el borrador de presupuestos ni en el presupuesto prorrogado. Su importe ascendió a 1.919.000 euros. Cerca de 2 millones de euros a los que hubo que hacer frente para dotación de personal, equipos de protección o incluso para acelerar las obras del horno crematorio. Presupuestos que llegan como un voto de confianza y que contemplan muchas de las aportaciones de los grupos. La subvención al cotolengo la incrementamos en 7.000 euros, pasando a 10.000 euros para este año. Creo que la labor del cotolengo, todos además la tenemos presente desde hace poco. La Semana Santa también aparece como nueva partida desgajada el presupuesto en 6.000 euros. Agradecen la comprensión de los muchos colectivos que se han quedado sin presupuesto en este año tan especial, donde dicen han priorizado las ayudas a sectores económicos. Diferentes puntos de vista en el reajuste de las partidas que han llevado a la abstención de Unidas Podemos. Unidas Podemos presentó una enmienda para reducir los salarios tanto de los miembros de los órganos de gobierno como del personal eventual y también las asignaciones de los grupos políticos hasta final de año. Esta enmienda no fue aceptada. Consideramos que era un gesto también para la ciudadanía de Albacete y que ese dinero sirviera para aumentar o engrosar aquellas partidas en las que más se necesitara. Y también abstención del grupo municipal Vox por no eliminar lo que consideran gastos ideológicos. Que son parte irrenunciable de su programa político, pero no podemos compartirlo. No podemos entender que se destine dinero a cooperación cuando en esta ciudad hay familias pasando de necesidad que apenas llegan a final de mes o tan siquiera a principios. Mientras un solo albaceteño tenga una situación complicada, nos parecerá escandaloso que se destine dinero a terceros países. Agradecimientos constantes del alcalde a los concejales por la predisposición y voluntad para sacar unos presupuestos que quedan condicionados a la evolución de la alerta sanitaria. Y les deseamos suerte en la ejecución de estos presupuestos.